Voy a ser muy concreta en lo que estamos hablando y voy a hacer un resumen de estos 45 días, perdón, de estos cinco días de este reto de 45 días. Aquí en el enlace, aquí dentro de la página, te voy a poner el enlace de los distintos temas que hemos tenido durante estos 45 días, perdón, durante estos cinco días para que puedas informarte mejor con respecto al tema. Bueno, voy a leer una parte que es muy importante, voy a leer una parte que es muy importante para que podamos entender que todo esto, la crisis, cómo utilizar las herramientas en esta crisis, esto realmente tiene mucho que ver con la percepción. Entonces, tu percepción obviamente está afectada por tus programas, por tus creencias, por la información que has recibido durante tu, digamos, tu existencia. Entonces, tú no ves con los ojos normales, sino que tú ves con los ojos del cerebro y obviamente vas a ver las cosas de acuerdo a tu perspectiva, de acuerdo a tus emociones, de acuerdo a tu forma de haber adquirido la experiencia a través de tu vida. Entonces, eso es lo más importante que quiero que puedas comprender hoy. Les digo la verdad, yo no me encuentro, no me encuentro en la página, no sé dónde estoy. Quisiera saber si estoy en vivo, pero yo misma no me veo. No te obsesiones con el coronavirus, ok, perfecto, ya me vi. Ya me encuentro a tu forma. Ya me vi, muchachas. Hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo? Por favor, si me pueden ayudar también a compartir esta página, compartirla en sus perfiles, compartirla a la gente que ustedes conozcan, porque aquí en Latino Radio TV nos estamos educando. Uno de los mayores sufrimientos de la sociedad, de la humanidad, es la ignorancia. Cuando nosotros ignoramos cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos nosotros, entonces, esto es una tortura china. Cuando nosotros ignoramos cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro organismo, cómo funcionan las emociones, cómo funciona la percepción, entonces, obviamente nos da miedo, nos apaniqueamos y pues hacemos más grande la crisis de lo que es y se apodera de nosotros el miedo, porque obviamente nuestro cerebro no funciona sino con una sola red neuronal, tanto para el miedo como para, como para el, como para la, para la seguridad. Entonces, vamos trabajando de esa manera. Muchachas, yo estoy mirando para todos los lados aquí en la pantalla porque estoy organizando, estoy colocando el título de, del video y, entonces, ando como mirando para todos los lados, pero aquí estamos. Eso es para los de la radio, no me están viendo, pero para los que están viendo el video, obviamente, si me están mirando y me están diciendo, María Imelda, que es la miradera para todos los lados, pero es por esta razón. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de enfocarse, mujeres? Leyendo. ¿Cuál es la mejor manera de enfocarse? Leyendo. Educándose. Adquiriendo el conocimiento de Dios. Adquiriendo el conocimiento y conocer nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestra red neuronal. Cómo funcionamos ante el miedo. ¿Cuáles son las etapas del miedo? Cuando nos educamos, entonces, desviamos la atención, dejamos la obsesión por mirar a ver qué pasa en esta cuarentena, si vamos a tener, si no vamos a tener. Y hoy vamos a hablar de todas esas herramientas que vamos a utilizar en esta cuarentena del COVID-19. Y por ahí me mandaron un acróstico, Luceli, muchas gracias por ese acróstico que me mandaste, la verdad que me pareció muy lindo. Y también quiero compartirles ese acróstico que me mandaron de lo que es el COVID, el significado del COVID, el acróstico, muy bonito, el mensaje es muy lindo. Y vamos a trabajar entonces. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor manera de enfocarse? Empiece a leer, obligue a su mente a leer. Recuerde, usted es su madre, su padre y tiene una niña pataletuda, muerta del miedo, que se está obsesionando con la cuarentena del COVID-19. Punto. Ahora, ¿quién va a ser aquí el papel? Vamos a ser papá, mamá de esa niña pataletuda, porque estas mujeres se me están enloqueciendo y me están llamando, Marimelda, estoy que me enloquezco, estoy aburrida, no sé qué hacer, tengo un problema. Y estamos en crisis y las que eran depresivas ya se van a suicidar. Y entonces, ahora sí, se van a, ahora sí vamos a no morir de la crisis, de la gripa, sino de la depresión. Si me dicen quiénes están por acá, les agradecería mucho porque no tengo idea, pero voy a enfocar. La percepción es la forma como ves las cosas. Eso es lo que nosotros vimos esta semana. La percepción es la forma como ves las cosas. En este instante, te voy a colocar dentro de el video de la página de latinoradiotv.com, te voy a colocar el enlace de este tema. Hay un taller online de una hora donde puedes educar. En lugar de estar mirando noticias de qué pasa o no pasa, cuántos muertos, cuántos camiones, cuántas cosas, cuántas cosas hay. En ese lugar, vaya y léase ese artículo. Vaya, léase ese artículo. La percepción es la forma, en la forma como ves las cosas. Se ve el libro, se lee el texto y se ve el video. Ahí tiene una hora de entretenimiento. Y usted tranquila, que nada le va a pasar. Y si nos vamos a morir, no nos morimos ni la vida. Yo no me he muerto sino una vez en la vida. Ya, punto. Y muerta estás, porque estás en depresión y estás en el infierno. Entonces, ¿de dónde más va a pasar? Y le estoy hablando así de feo y maluco. Sí, señora. Porque hoy tengo que hacer el papel de papá, mamá de esta niña que está obsesionada con la cuarentena y con el COVID-19. Y aquí llegó su mamá y papá. Pero usted tiene que actuar como mamá y como papá de usted misma, de su niña patalituda. Entonces, vamos a hablar. Primero, te enfocas cuando empiezas a leer. Usted tiene que obligar a su niña a leer. Y voy a obligar a mi niña a leer. Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejercicio. La percepción es la forma como ves las cosas. La percepción es otro componente para lograr descubrirte en amor y unidad. Cada escenario se ve diferente. Todo depende de la experiencia que viviste. Pregúntate, ¿cuál fue tu sensación interior? ¿Qué información recibiste en lo que experimentaste? Debido a que cada experiencia contiene emoción. Escríbame ahí. Cada experiencia contiene emoción. Señorita Juan Landa Verde. Hola, ¿cómo estás? Hola, Isadora, ¿cómo estás? Escriba esto, por favor. Cada experiencia contiene emoción. ¿Cuál emoción tienes en este momento? Me puedes escribir. ¿Qué emoción tienes? ¿Tienes la emoción del miedo? ¿Tienes la emoción de la obsesión? ¿Tienes la emoción de la angustia? ¿Tienes la emoción de la depresión? ¿Tienes la emoción de la... De la ansiedad por el futuro? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo vas a hacer en la cuarentena? O sea, de hoy a 40 días y hoy es el día número 5. Te faltan 40, 30 días. Y estás pensando, o sea, tu cuerpo no puede estar dentro de 40 días por allá. Tu cuerpo solamente está aquí en este instante y hoy es el futuro. Lo que pasa es que ahorita te voy a explicar cómo funciona el cerebro, pero mejor manera de leer. Miren cómo me salgo del tema y tengo que obligarme otra vez a leer. Voluntad focalizada. Mujer, pregúntate cuál es tu sensación interior. Empieza a conocerte. Mira, la cuarentena es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos. Por eso nos aíslan. Por eso nos aíslan. Porque la cuarentena es precisamente para que nos aíslemos y para que empecemos a conocernos. Pregúntate. La cuarentena es cambio fundamental. Escríbame eso, por favor, en su cuaderno. Edúquese. Usted está en cuarentena. ¿Sabe para qué? Que usted se conozca. Para que usted empiece a decir, ok, cuarentena. ¿Qué es cuarentena? Es un cambio fundamental. Es una prueba. Y lo único que usted tiene que hacer, mujer, es resistirse a la prueba. Es la única tarea que nosotros tenemos. Es la única tarea que nosotras tenemos. Hacernos cargo de nosotras mismas. Ser mi papá, ser mi mamá. Mi mamá se murió hace dos años y mi papá tiene 83 años y está solo en una casa. En Colombia. Y entonces yo hago una pregunta. ¿Ahora quién nos podrá salvar? ¿Ahora quién podrá defenderme? Mi mamá no está, está muerta. Se murió dos años antes y mi papá ya no me puede socorrer. Entonces, ¿quién podrá salvarme? Como el chapulín colorado. Y ahora sí, ¿quién me podrá salvar? Mi amor, coja fuerzas. Póngase la corona de la fe, como lo hablamos esta semana. Y empiece a activar su sistema nervioso. Entonces, vamos resumiendo. Cuarentena. A ver, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir resumiendo. Vamos a ir resumiendo. Primero, ¿cuál es el título de la obra? No te obsesiones con la cuarentena. Cuarentena COVID-19. Título de la obra. Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? Vamos a ir resumiendo. ¿Cuál es la pregunta que te tienes que hacer? La percepción es la forma como ves las cosas. La percepción es otro componente para descubrirte en amor. Equilibrio y unidad. Entonces, ¿para qué es la cuarentena? ¿Para qué es la cuarentena? Para hacer un cambio fundamental. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué es la cuarentena? ¿Qué es la cuarentena? ¿Qué es la cuarentena? ¿Qué logro con la cuarentena? ¿Por qué estoy en cuarentena? Son preguntas que me tengo que hacer. Ok. Entonces, vamos a ir respondiendo. Primero, ¿qué es la cuarentena? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? ¿Quién puede escribir? ¿Quién puede decirme qué es la cuarentena? Y si usted no sabe, mi amor, vea, aquí usted entra a Google y usted pregunta qué es cuarentena. Y ahí mismo le sale una lista de cosas de qué es cuarentena. Pero, ¿qué es cuarentena? Etimología de la cuarentena. ¿Qué es cuarentena? Vamos a preguntarle a Google qué es cuarentena. ¿Quieren que le preguntemos a Google o ustedes saben ya? Bueno, cuarentena es cambio fundamental. Es un cambio fundamental. Eso es lo que es cuarentena como para resumírselo. Pero si usted quiere saber, usted va y pregunta, ¿qué es cuarentena? ¿Qué es cuarentena? Y la cuarentena es un conjunto formado por cuarenta unidades. O sea, es un aislamiento. Entonces, vamos a mirar. Cuarentena es aislamiento. Es que esto es tenaz. Es que la cuarentena, la cuarentena es aislamiento. Es aislamiento. Y entonces, ¿qué pasa cuando a ti te dicen a nivel cerebral que te van a aislar? El aislamiento, ¿qué produce en cualquier ser humano, en cualquier animal, en cualquier persona? ¿Qué produce el aislamiento? El aislamiento es para las personas que están enfermas con una enfermedad contagiosa. Ellas son separadas de las otras personas hasta que se considere que esté en etapa de contagio. Esto es usado hoy en día en los hospitales donde los pacientes pueden infectar a otras personas con sus enfermedades. A las personas se les puede brindar cuidados en sus casas hospitales. Entonces, cuando se toma la decisión, la decisión de entrar en cuarentena, la decisión de poner a un individuo en aislamiento o cuarentena, se hace cuando está claro que el individuo o grupo de individuos posee un significante riesgo de transmitir enfermedad. Entonces, mira el mensaje que está sucediendo en tu cerebro. Primero, vamos a ir analizando. Primero, te están diciendo la cuarentena es aislamiento. Segundo, te están diciendo que estás en riesgo de contagio. Y tercero, te están diciendo, y tercero, no tengo que decir eso otra vez. Y tercero, puedes afectar a tus seres queridos. Usted sabe que empieza su cerebro a transmitir en esa cuarentena. O sea, nos da miedo hasta de nuestro propio esposo, nos da miedo hasta de nuestro propio hijo, nos da miedo hasta del perro, y empezamos a obsesionarnos con la cuarentena, a lavar el traco, a lavarnos las manos, a lavar todo. Dios mío, tu cerebro entra en pánico. Tu cerebro, tu cerebro entra en pánico, entra en el miedo, entra en la obsesión. Ese es el problema, que tu cerebro entra en la obsesión. Y cuando tu cerebro, que no tiene sino un solo, una sola red neuronal. Tú no tienes sino, tú no tienes, no tienes sino una red neuronal. No se le olvide, usted no tiene sino una sola red neuronal. Y si usted empieza a obsesionarse con la cuarentena, empieza a generar unas sustancias bioquímicas, se generan, se generan unas sustancias bioquímicas como el cortisol, cortisol y adrenalina, y dopamina, como cortisol, dopamina, adrenalina, y, ¿cuál es la otra? Que te hacen tomar acción o te paralizan cuando el efecto del peligro ha ocurrido. Lo voy a explicar. Es que lo estoy escribiendo. Qué pena que hablo y escribo, pero esa es mi manera de ser. Porque quiero compartírtelo acá. Esto te lo quiero compartir acá para que lo tengas. Ok. Vamos ahí. Aislamiento preventivo de las personas en lugar y durante un periodo por razones sanitarias. Exactamente. Pero, ¿qué significa para tu cerebro? Es que lo berraco, lo complicado en este momento es que esa cuarentena es para que tú puedas renovar, reprogramar, reestructurar, recuperarte. Y por eso te aislan para que no contagies a otras personas. Pero tu cerebro, él es primitivo y él, inmediatamente, tu cerebro está diseñado biológicamente para hacerte sobrevivir. Tu cerebro está diseñado biológicamente para hacerte sobrevivir. No se le olvide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu cerebro recibe una orden. El cerebro humano se resiste. A ver, vamos a irlo. El cerebro humano está diseñado, está diseñado para sobrevivir. Y escríbame eso con mayúsculas, sobrevivir. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir. Usted no está diseñado para morirse, mi amor, a la primera, o si no, ya nos hubiéramos muerto nacidos, quién sabe en dónde, nacidos en... Entonces ya se hubieran muerto los mendigos que viven en la calle, que mueren... En este invierno, en Estados Unidos, y hay mendigos, hay gente que vive en las calles y que viven y duermen en las calles, y comen basura, y aguantan hambre, y se enferman. Entonces ya se hubieran muerto los mendigos. ¿Cómo nos vamos a morir nosotros, por Dios? O sea, cascome, 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 ¿qué te pasa? Y no nos morimos sin una sola vez en la vida. Yo no he visto a alguien que se muera cinco veces. Mi mamá se murió una vez en la vida, no la he vuelto a ver. Mi hermano se murió una vez en la vida, no lo he vuelto a ver. No hay sino un día para morirse. ¿Cuál es el miedo por Dios? ¿Cómo sobreviven los que están en la calle, que no tienen casa, que no tienen comida, que les toca vivir en el campo, como ha vivido la gente, que les toca meterse en el campo, por guerrilla, por narcotráfico, por, por, por paramilitares, por, ay, por Dios. Ahora nos vamos a morir nosotros de una gripa, de un catarro. ¿Qué obsesión? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos da miedo estar con nosotros mismos. Pero bueno, espere un momentico. Voy a seguir aquí porque tengo que tener una focus. Voy a estar enfocada en el tema. No te obsesiones con el coronavirus. El miedo. Entonces tenés las tres palabras. ¿Cuáles son esas tres palabras claves que hemos trabajado hasta ahora? El aislamiento. El aislamiento. Miedo. Segundo. Te estás diciendo el aislamiento. Segundo. Te estás diciendo que estás en riesgo. ¡Qué susto! Se la va a comer el lobo. Y fuera de eso, ¿qué siente? Imagínate que nosotros somos cavernícolas. Y nosotras vivimos en una caverna. Y te van a aislar. Y cuando a uno lo aíslan, biológicamente se muere del frío. Cuando a uno lo aíslan, biológicamente se muere más fácil. O sea, biológicamente, alguien aislado se muere más rápido que cuando está en manada. Porque cuando está en manada, el mismo calor de los humanos, ese mismo calor nos mantiene vivos. Pero si nos aíslan, morimos. Y eso lo traemos en la memoria. Lo traemos en la célula. Lo traemos en toda la historia ancestral de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y ese miedo está vivo en las memorias del ADN. No se le olvide. Entonces, el cerebro humano está diseñado para sobrevivir. ¿Y qué es lo que sale en ese cerebro humano? Bueno, lo habíamos dicho esta semana. Sale este reptil. Y es el que Dios nos dio un cerebro para diseñar. Este diseño es para sobrevivir. Supervivencia. Estamos en estado de supervivencia. Y entonces, ¿en qué estamos obsesionados? ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Le estamos prestando atención? ¿Dónde estamos creando la energía? En la enfermedad. En la pobreza. En que no vamos a tener para comer. En que no vamos a tener para pagar los servicios. En que no vamos a poder ir a hacer. Y entonces, y entonces, y armamos una película. Este cerebro nos pone en serios problemas. Cuando digo este cerebro, qué pena que se me olvida que estoy en la radio. El cerebro reptiliano se llama, el cerebro reptiliano es el que nos mantiene en supervivencia. Estamos diseñados. El cerebro humano se resiste a soportar. ¿A soportar qué? Primero, estamos diseñados para sobrevivir en donde sea. Como decimos nosotros en Colombia, donde sea, mi amor. Si hay balas, estamos diseñados para ir bajo las balas. Hay violencia, estamos diseñados por la violencia. Nosotros creamos cuerpos antivirus. Nosotros somos hasta un mismo virus. Nosotros somos virus. Nos reproducimos. Nosotros somos virus. Y tenemos que crear antivirus para sobrevivir. Porque si no, nos morimos. Entonces, ahí en esa parte, me gustaría decirte que nosotros somos virus. Yo soy un virus. Tú eres un virus. Todos somos unos virus. Y mira que un virus se reproduce automáticamente y lo que quiere es ganar territorio. Cuando el virus es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, mata, pero tiene una invención, una invasión. Es una invasión. Entonces, el cerebro rectiliano, él se resiste a soportar tanta incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son las palabras que vamos a trabajar? Vamos a trabajar a aislamiento. Entonces, vamos a trabajar a aislamiento. Usted sabe lo que uno puede pensar si nosotros viviéramos en una caverna. Si nosotros fuéramos cavernícolas, que lo somos, somos cavernícolas. Y hoy nos damos cuenta de que somos muy frágiles. Y hoy nos damos cuenta que nos da miedo, mucho miedo la muerte. Y que ninguno está preparado para morir. Nadie está preparado para morirse. Nos da miedo, estamos apegados a todo. Entonces, el aislamiento, vamos a trabajarlo en estos próximos 45 días. Son palabras claves que tenemos que aprender a trabajar y a entender. Entonces, el cerebro humano no está preparado para soportar, para él se resiste. Entonces, vamos a poner aquí, hermano, se resiste a soportar el aislamiento, el riesgo y el contagio. Eso es como si le dijeran, ¡corra, que se va a morir! Yo antes, ahorita yo ya andaba pensando y ahora si a mi hijo le da ese virus y si a mi esposo le da ese virus, yo ya digo, ¡ay, que me toquen o que me toquen obsesionada! Si es tu hijo el que se está muriendo de coronavirus, lo vas a abrazar o lo mandas a tirar a que se lo lleven en una camión como lo sacan en Italia. O sea, nuestra mente tiene un poder para viajar y más que estamos infectados de estas noticias. Este noticiero, hoy en este programa de radio estamos hablando cómo enfocarnos, cómo manejar el miedo, cómo conocernos, porque si nosotros aprendemos a educarnos, entonces aprendemos a hacerle frente al miedo, no a luchar con el miedo, porque nosotros no vamos a luchar, vamos a entender que el cerebro le pone atención y en lo que tú pones atención, pone esa energía. Que ese es otro blog que hicimos, que te lo voy a pasar, denme en un segundito, les voy a pasar el otro, este es otro blog para que ustedes lo tengan y en vez de estar viendo noticias de cuántos muertos van, usted no se mueren una vez en la vida, ¿cuál es el estrés por estar mirando cuántos muertos van? Yo no sé qué hacen mirando tanto, cuántos muertos llevan, mientras que usted no se muera, mi amor, o sea, nos vamos a morir todos, todos nos vamos a morir, no hay uno que se vaya a salvar. Entonces, aquí estoy buscando, estoy buscando la entrada a este blog y no la encuentro. La percepción es la forma como la ven las cosas, ya se los pasé, ¿cierto? ¿Cuál era el que les iba a pasar? Se me olvidó, no me acuerdo qué era lo que estaba hablando. Se me olvidó, muchachas. ¿Cómo combatir el miedo a la crisis? Aquí también les pasé otro link que tengo ahí para que lo lean. Y el link, aislamiento. Es que se me ahorró, se me ahorró. Gracias, Liza, ahora por ayudarme. Ok. Entonces, vamos a mirar qué variables vamos a trabajar. No te obsecciones con la cuarentena, la cuarentena COVID-19. ¿Qué es lo primero que sale? El miedo. La cuarentena, ¿qué es? Es aislamiento. Segundo, te está diciendo que hay riesgo de contagio. Riesgo de contagio. Y tercero, riesgo de contagio. Y tercero, te está diciendo que puedes afectar a otros seres. Entonces, cuando biológicamente nosotros, si hay un animal afuera, pensemos que estamos en una cueva, vamos al pasado, vamos a la época de las cavernas, vamos a la época de las guerras, vamos a la época de la hambruna, vamos a las épocas. Porque la mente es cuando nosotros podemos viajar y en la memoria del ADN traemos la información, porque todo se graba en las emociones y en el ADN. Entonces, si hoy viene la cuarentena por aislamiento, ¿cuáles son las memorias que trae el cerebro, que trae el ADN, muerte? Si hay una memoria, ¿cuál es el riesgo de contagiar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo, a los seres que yo más amo? ¿Usted sabe cómo estamos sufriendo? ¿Usted sabe el dolor que nosotros podemos tener? ¿Usted sabe la obsesión que nos puede pasar? Yo en este momento no puedo viajar a Colombia y si mi mamá, mi papá se muere, allá queda porque yo no puedo ni siquiera ir porque no hay vuelos para Colombia. ¿Usted sí sabe la obsesión que yo puedo sentir? Entonces, ese miedo, esa información nos va a afectar. Y tercero, va a afectar a los seres queridos. Es que esto es muy delicado porque estamos hablando de los seres queridos. Estamos hablando de mi papá, estamos hablando de tu mamá, estamos hablando de tu hermana, estamos hablando de tu hijo. Y entonces nos está afectando también la parte afectiva, nos están afectando en la parte emocional. Obviamente, mientras más, donde pones tu atención, ah, ya me acuerdo dónde era que yo iba, donde pones tu atención, pues tu energía, esa era la que, era la que, la que quería, donde pones tu atención, ese era el que quería pasar, ese era el link que quería pasarles. Entonces, donde pones tu atención, vea, los invito a que se lean todos estos posts, aquí tienen para ustedes entretenerse en toda la cuarentena. Gracias Isadora, gracias Isadora, ese era el que yo quería pasar, donde pones tu atención, pones tu energía y eso creas, quítense de ese televisor que les está diciendo cuántos muertos van. Por favor, por favor, por favor, el día que usted se muera, se murió, punto, listo, yo no me muero sino una sola vez en la vida, una, y vivo hasta que me muera, punto, o sea, no le dé más mente a la mente, usted no se muere sino una sola vez. Ayer no me morí, ay, no me morí, ay, me voy a morir, ay, no voy a morir, ay, perdíme, y entonces empieza a crear que se lo llevaron, que no lo llevaron, que no lo hicieron, y cuántos muertos van, y que, que, cuál, y cuáles son las normas. Sí, listo, yo ya estoy obsesionada con lavar un bendito trapito que tengo ahí, que toda la vida lo he lavado, pero ahora lo estoy lavando más, lavándose las manos, entonces ya se hubieran muerto los que están en la calle, los gamines, y a eso nada les pasa. Comía con las manos sucias cuando trabajaba, cogía plata y comía, y los mecánicos se murieran también de contagio, entonces los que viven en el campo se murieran porque las plantas sacan poli, o sea, por Dios, Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser, solamente me muero una vez, punto. El día que me vaya a morir, ese es el día, y dejo todo, y a todo el mundo lo dejo libre y lo dejo en paz, y hoy me preparo para morirme, en la noche me morí, punto. Mañana es otro día, bacano, lo vivo, y hasta el día que me muera, no sé, puede ser que me muera mañana, o puede ser que me muera, termina el video, y ven, la mujer del futuro se murió, y qué, ah, listo, cumplió su ciclo. La naturaleza humana nos enseña a ser flexibles, pero no, nosotros somos rígidos, qué rigidez mental, Señor, ayúdame. Entonces, la cuarentena es aislamiento, sí, claro, usted sí tiene miedo, porque es que si a usted lo sacan de la cueva, se lo comen león. Segundo, el riesgo, sí, estoy con mucho miedo, pero mi papá está en Colombia y yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, porque no hay ni vuelos para ir. Entonces, ¿qué pasa? Él tampoco puede venir porque no hay vuelos para que salga de Colombia para acá, entonces, esa es la situación, eso es lo que hay. Y entonces, ¿cuál es el control? ¿Qué puedo yo hacer para controlar esta situación si no puedo hacer nada? No hay vuelos para Colombia, no hay vuelos de Colombia para Estados Unidos, y esto es lo que hay, y nos morimos solo una vez. Entonces, ¿por qué me estoy preocupando tanto? Por algo que yo sé que va a ocurrir, porque yo sé que me voy a morir, si no es que ya estoy muerta y no sé. Y entonces, ¿cuál es el problema si no me muero sin una vez? Listo, me desapego, me quito todo, me quito, ya, me muero en la carne, y nazco en el espíritu, y me voy para otro lado, me voy para donde Dios, me voy, ya, me saco, me quito esta prenda que me está estorbando, porque la verdad estorba tanto. Entonces, ahí quedo con el ojo de la parálisis, y si no es que me quedo así, vea, quieta, no se mueva, paralizada, no puedo moverme, no puedo hacer nada, no puedo salir de la casa, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, hay un ataque violento a tu mente, y te da una cosa que se llama parálisis de análisis, y resulta que a usted le dio parálisis de análisis, y se acabó, es que la cuarentena, y ya en China ya todo el mundo se alivió, y ya está la vacuna, y no se murió, y quedaste sin luz, sin agua, sin teléfono, sin pagar renta, el banco te echa de la casa, te quedaste sin trabajo, y ahora sí, ahora sí, ay mi amor, cómo va a salir de ahí. Entonces, es delicado, sí, es muy delicado, es muy delicado, y yo ya viví estas crisis, y por eso lo estoy diciendo con conocimiento de causa, y le estoy mostrando cómo funciona el cerebro, y entonces me da parálisis de análisis, y ¿sabe cuánto tiempo me quedé yo en la crisis pasada del año dos mil, 10, 11, me quedé 6 años, en parálisis por análisis, y todavía acabo de salir de bancarrota, y todavía ya llegó la otra bancarrota, porque ya este es otro parálisis de análisis, y entonces usted, de aquí es para la, ahora sí, se va a morir, pero de la depresión, de la obsesión, de elevada ansiedad, elevada paranoia, y se va a volver paranoico, y de aquí, ya no va para el hospital, sino que va para la loquera, porque va a perder el control mental, porque se va a embolatar, y ahí sí, vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, y entonces, ¿qué Marimelda? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, ya, con el conocimiento, donde pones tu atención, pones tu energía, y eso, creas, léase ese artículo, la invito a que se lo lea. Ay, Marimelda, es que yo no sé qué hacer en esta cuarentena, tan horrible, mi amor, póngase a estudiar, eso es lo que yo me levanto, me levanto a las 4 de la mañana, a estudiar, ok, ¿cómo funciona el cerebro rectiliano? Entonces, el cerebro rectiliano, ya dijimos que el cerebro humano se resiste a la incertidumbre, se resiste a la ambigüedad, se resiste al miedo, perdón, se resiste al contagio, se resiste al, él se resiste a todo, lo que tenga que ver con riesgo. Y la amígdala, anoté ahí, se me olvidó el nombre, amígdala, es la que libera, la que libera todas, todas, toda la dopamina, y cuando hay una liberación abrupta, se tapa su área cognitiva. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué está pasando? Usted se le tapa la área cognitiva, no piensa, sino y está en el típico estado animal. Ok, listo, bueno, ya vamos, vamos resumiendo, si ustedes me dicen que aprendieron hoy, liberación abrupta. Hasta, bueno, vamos a, voy a leer, no sé qué han escrito, no he visto lo que me han escrito. Hola, Juan La Verde, ¿cómo estás? Eduardo Hernández, qué gusto saludarte. Diana Marcela, ¿cómo estás? Felipe Maidonado, ¿cómo estás? Isadora, Isadora, eso Isadora, Isadora dice, aislamiento preventivo de personas en un lugar y durante un periodo por razones sanitarias. Eso es lo que es la cuarentena. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola Raiza, hola Luisa. Gladys Hoyos, qué gusto saludarte. Tiana Fernanda Arboleda Restrepo, llegó, desde Colombia. Tiana, qué felicidad, qué gusto, qué gusto volver a ver tu bello y hermoso nombre, qué hermosura. Me encanta. Isadora, el link era el de donde enfocas tu atención, te enfocas tu energía. Bueno, entonces, ¿cómo funciona entonces esta información? Mira, cuando tu cerebro aprende, cuando tu cerebro se educa, cuando tu cerebro aprende y conoce cómo funciona el organismo, tú ya eres capaz de decirle, ok, vamos a hacer una conversación entre tú y yo, o sea, con el cerebro. Usted le habla a su cerebro, usted le va a decir. Es como la niña chiquitita que tenemos nosotras, pongámoslo algo así. Vamos a hacer, quiero hacer un ejercicio, pero me tienen que escribir si quieren hacer el ejercicio, porque necesito que haya una persona que me conteste. Si no, no puedo hacer el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para cuando tu cerebro entre en pánico, miedo y obsesión. ¿Quieres hacerlo? Si dices que sí, hacemos el ejercicio. Si dices que no, no lo haremos. Me gusta, me gusta esta vaina. Me gusta esta vaina. ¿Quieres hacer el ejercicio o no? Ah, bueno, entonces no, listo, chao, pues. ¿Quieres hacer el ejercicio, ejercicio para cuando tu cerebro entre en pánico, miedo y obsesión? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, necesito un voluntario. ¿Quién está conmigo? ¿Quién hace de voluntario? ¿Tiana, usted? Listo, o sea, eso, vamos a trabajar con Tiana. Tiana está desde Colombia. Qué bueno, qué bueno está. Tiana, tan linda Tiana, me gusta tu nombre. Tiana es un nombre precioso. Bueno, Marimelita, vamos a hacer el ejercicio. Ejercicio, pilas pues, muchachas. Vamos a hacer un ejercicio para esta obsesión. Ok. Respiremos profundo. Estiremos todo el cuerpo. Ay, porque qué estrés da estar en este proceso. Respire profundo. Párese de la silla. Si está sentado, párese. Vamos a hacer un ejercicio donde... Ay, Dios mío, yo estoy estresada. No crean que yo no estoy estresada. O sea, yo también estoy estresada. Estoy obsesionada. Yo también tengo susto. Yo también tengo miedo. Yo también tengo el mismo sentimiento de aislamiento. Yo también tengo el mismo sensación de riesgo. Yo también tengo el mismo sensación de contagio. Y yo también soy un ser humano. Yo no soy una piedra. Yo soy un ser humano. Y también soy vulnerable. Y también soy un ser humano. Entonces, no... Y también sé que estoy en estado de supervivencia. Aquí les habla... ¡Supervivencia! Estamos en estado de supervivencia. Y es normal. Porque hay un problema. Y tenemos que saber que vivimos en un problema. Y estamos en este problema. Bueno, entonces... Estirémonos. Ok. Yo soy. Yo soy. Vamos a trabajar el yo soy. Ok. ¿Qué vamos a trabajar? Contéstenme, Tiana, por favor. Que es que necesito saber que estás ahí haciendo el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? El yo soy. Eso. Pregunto. ¿Qué vamos a trabajar? Necesito que me respondas. Primero. Yo soy. Vamos a trabajar el yo soy. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Pongo los pies en la tierra porque nosotras estamos en la tierra. Nosotros no estamos en la cuarta dimensión. No estamos en la quinta dimensión. No estamos en la sexta dimensión. Ni en la octava, ni en la novena, ni en la décima, ni en la onceava. Estamos. Planeta. Tierra. Y aquí en la tierra. Hasta nosotros mismos somos virus para otras dimensiones. Nosotras mismos somos virus para la tierra. Porque cuando hay tanta incoherencia, cuando hay tanto miedo, somos virus para la tierra. Nosotros somos tierra. Tierra es, polvo es, y en polvo te convertirás. O sea que tú eres un virus que vino a dañar la bella y hermosa planeta. Más virus que usted quiera. Bueno. Listo. Vamos a trabajar este yo soy. Yo soy el único medio para poderme salvar porque no hay otra persona que pueda venir a meterse dentro de mi cabeza a solucionarme las cosas. Entonces yo tengo que decirme, yo soy responsable de mi miedo. Yo soy responsable de mi miedo. Y cada uno de ustedes es responsable de su miedo. Yo asumo la responsabilidad de mi vida. Y me pongo, entonces vamos a hacer este ejercicio. Ya lo habíamos hecho, pero vamos a hacerlo. Tenemos una corona que es la corona del miedo. Entonces yo voy a decir a mi cerebro. Yo solamente tengo una cabeza. Yo elijo ponerme la corona. Me quito la corona del miedo. Me la quito. La pongo a un lado. Porque yo estoy dentro de mi casa. Y dentro de mi casa nada me va a pasar. Porque todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Porque Dios nuestro está conmigo. Porque Dios es dueño de mi futuro. Y porque yo elijo confiar en Dios. Y le pongo la corona de fe. Entonces, esta corona de fe es virtual. Es una corona de fe virtual. Es una corona que te imaginas que tienes en tu cabeza. Y todo entra por la corona. Porque la corona es la autoridad. La corona es el padre. La corona es la corona de reyes. La corona es la forma como entra la información. Es por la corona. Y yo decido que en este momento. En este momento entre. La información de la fe. Y el conocimiento de Dios. Porque es con lo único que yo puedo trabajar. Yo, Marimelda Cardona. Entonces usted dice su nombre. Yo, Isadora. Yo, Tiana. Me pongo la corona de la fe. Y por mi corona conecto directamente con Dios. La corona es la antena que usted conecta directamente con Dios. Aquí no viene ningún salvador. Aquí no viene nadie a salvarme. Que solamente de aquí para arriba solamente está Dios. El resto está hacia los lados. Pero de aquí entra por acá y tiene que entrar y conectar con mi corazón. Es hacia adentro. Es hacia adentro. Aquí. Entonces activemos ese yo soy en nosotras. Y tiene que pasar por acá por el corazón. Para poderlo plantar y poner los pies en la tierra. Y esta tierra es de los hijos de Dios. Y a los hijos de Dios nada nos va a pasar. Porque podrían andar entre monstruos y serpientes y nada me va a pasar. Porque solamente lo habré de presencial. Y yo soy el que soy. Porque el pelle marino soy. Y luego vamos con la carpa. Y vamos con los superwoman. Y entonces me genero y activé. Porque no tengo sino una sola neurona. No tengo sino una sola red neurona. Y ya activé el café. Y ¿sabes qué? Venga, que sea lo que sea, mi amor. Que venga el virus que sea. Y a ver. Que se venga lo que sea. Porque no me muero ni una vez en la vida. Y si me voy a morir ya que me muera de una vez. Pero no me importa. Porque no es sino una sola vez en la vida. Usted no muere sin una sola vez en la vida. Una. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la angustia? Lo otro es fantasía. Y ¿sabes qué? Con que yo pueda dormir. Con que yo pueda comer. No me importa cuántos días me va a tocar vivir como voy a vivir. No me importa. Simplemente quiero vivir porque yo deseo sobrevivir a esta crisis. Yo deseo pasar a otra, a otro nivel. Cuando usted entiende que el virus... Déjame un segundito que aquí tengo algo importante que decirles para ya cerrar hoy. Mañana vamos a hablar de lo que significa la cuarentena es transformación. La cuarentena es transformación. ¿Sabe qué? Nosotros vamos a transformar, vamos a renovar, vamos a reprogramar este virus. Este virus de sobrevivencia, este virus de aislamiento, este virus de miedo. Y lo vamos a reprogramar. Y sabemos a esta cuarentena. Muy fuertes, muy, muy fuertes. Con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy para allá, y voy para allá. Y de aquí para adelante, lo único que hay es vida. Porque está la vida eterna con Dios. O sea, ¿cuál es el tema? Es que este virus es para trascender. Y entonces cuando el virus llega donde mí, dice, no, pero es que a esa mujer no hay con cacabala. Y el virus se desaparece. Porque no puede contra mí. Porque estoy brindada con la sangre de Cristo. Y entonces el virus tiene que desaparecer. Porque apareció Popeye y Marino. Porque Popeye y Marino. Y apareció con las espinacas. Y entonces se desaparece. Y ya la próxima vez que venga el virus, ya no mata sino a uno. Porque el virus se fortaleció. Porque cree antidefensas. Porque el universo Dios es hermoso, divino, precioso. Hizo un diseño perfecto en mí. Que es renovable. Que yo soy renovable. Yo soy renovable. Mis células se renuevan. Y que ganan antivirus. O si no se muere la gente. Aquí me problema. No, mi amor. Nosotros no. Mi papá ha sobrevivido 80 años. Le han matado hijos. Se le ha muerto la mujer. Vive solo. Y que ahí está. Entonces, somos fuertes. Nosotros somos fuertes. Porque somos los únicos que hemos sobrevivido tantos años en la historia de la evolución. Entonces, sé que el virus es un ente regulador de evolución. ¿Por qué? Porque yo en este momento estoy aprendiendo a evolucionar. Porque voy a ser mejor persona. Porque voy a tener más fe. Porque aprendí a ponerme conscientemente la corona de la fe. Porque sé que no tengo sino una sola red corona. Que tengo dos caminos. Pero que yo elijo. Y entonces, vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Pero, hay que hacer una o una verdad. Y entonces, ya de aquí, lo que voy a hacer es que voy a trascender a otro nivel de conciencia. Voy a ver todas las cosas de una manera diferente. Y a mí no me va a matar un polen. Porque yo nací en un pueblo. Y no así en un campo. ¿Qué polen me puede matar a mí? Si yo nací dentro del polen, mi amor. Entonces, es tener esta naturaleza de trabajar con el que yo soy. Yo soy el poder. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy. Y acuérdense que eso es una... ¿Cómo se dice eso? Eso no lo deseo. Bueno, yo soy seguidora de Jesucristo. Jesucristo, obviamente, que te estoy diciendo el yo soy. Eso es lo aprendí por Jesucristo. Porque él hablaba de que yo soy el alfa. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la muerte. Yo soy la única persona. Porque yo lo pude ver de esta manera. Yo soy... Si yo me pongo la corona de la fea, no me entra nada, mi amor. Porque todo entra por aquí. Todo entra por acá. Todo. Y tiene que entrar. Y pasarse acá abajo. Y si yo no puedo que nadie... No entra, mi amor. Porque yo sé que la única conexión que tengo es con Dios. El resto... Podrán pasar. Podrán pasar. Me tiran a mi izquierda y a mi derecha. ¿Sabes qué? Nada me pasa. Podrían dar entre monstruos, leones y serpentes. Y a mí nada me pasará. Yo solamente lo habré de presenciar. Podrán mandar plagas ocultas. Trampas mortales. Plagas ocultas. Trampas mortales. No me acuerdo de la oración porque no la tengo en este momento. Pero ¿sabe qué? No, no, no. Es que no. Es que eso es como cuando uno se pone un blindaje. Entonces, vamos a... A ver, por aquí tengo... Porque la verdad es que quiero rezar este salmo. Este es el salmo 91. Quiero hacerlo aquí con ustedes. Entonces, si lo encuentro, pues, si encuentro el salmo. Voy a hacerlo acá. Es que no lo veo acá. Ah, ya lo vi. Yo solamente lo habré de presenciar. Podrán mandar plagas ocultas. Ay, Dios mío. Tranquila. Marimelda, tranquila. Pero es de la única manera. Vamos a... Vamos a... El salmo 91, muchachas. Es la mayor protección que yo, a nivel personal, he podido encontrar. Porque estoy blindando mi corona. Porque solamente entra por la corona. Entra el virus. No entra por los lados. Entiéndalo. Dios mío, ¿cómo te hablo? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que esto no entra sino por esta corona. Esto no entra por ningún otro lado. Y te lo voy a leer. Y te lo voy a decodificar. Y hablamos de que te iba a decodificar el coronavirus. David, pero la verdad es que no me da tiempo. Y lo dejamos para mañana. Listo. Mañana lo hacemos. Mira. El que vive bajo la sombra. Es que esto es... Muchachas, hay que decodificar las cosas. Hay que decodificar las oraciones. Esto es maravilloso. Y si quieren, te codificamos el Salmo 91. Pero hoy solamente lo voy a leer. Mira lo que dice. Escúcheme. Tiana. ¿Quiere que le codifique el Salmo 91? Bueno. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Yo soy... Ay, me gusta. Me gusta esta boda. Porque es que... Ok. Vamos a leerlo. Salmo 91. Es el Salmo 91 el que vamos a decodificar. Y me gustaría hacerlo también en otro programa. Mira lo que dice. El que vive bajo... Bajo la sombra. No dice el que vive al lado de la sombra. El que vive bajo la sombra. Usted tiene que ponerse bajo la sombra. Bajo. Es que es textual. Si usted se pone bajo... ¿Dónde está? ¿Dónde quedo yo? Bajo la corona de fe. El único vehículo para llegar a Dios es la fe. No hay otro vehículo. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Dice. Habla. Escúcheme. Oiga. Vea. Entienda. Que estamos hablando de hablar. Habla el Señor. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios. ¿En quién confío? ¿Qué estamos hablando? Si yo tengo la corona de fe, es porque yo tengo confianza y porque yo tengo... Hay dos cosas en la fe. La fe tiene confianza y tiene... Hay otra palabra. No me acuerdo. Eso está en un texto. Pero bueno, no importa. En este momento, la fe es tener certeza, es tener confianza, es poder tener esa creencia, confianza. La fe es confianza. Entonces, si yo confío y de la única manera que me entran los males es por la corona, y si yo me pongo debajo de Dios, a mí no me va a pasar nada. Y se lo voy a leer textualmente como lo dice. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas que lanzan de día, ni a las que llegan por la oscuridad. Imagínese que las flechas llegan, pueden llegar de frente, pueden llegar a la izquierda, pueden llegar a la derecha, pueden llegar por detrás, pueden llegar de costado, y no te afectan porque te entres por aquí. Vos no entendés, Dios mío, ilumíname, Señor, te pueden mandar flechas de frente, por detrás, a la derecha, a la izquierda, y Él va a mandar a los ángeles para que te cubran, para que no te pase nada alrededor. ¿Usted sí entiende lo que estamos hablando, mi amor? Su fidelidad te protegerá como un escudo. Los escudos te protegen a la derecha, a la izquierda, toda esta parte te la está protegiendo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, ni de día ni de noche, no te preocupes. Pues mil van a caer a la izquierda, y diez mil van a caer a la derecha, y a ti nada te pasará. Créale a Dios, créaselo, créaselo con el corazón. Entonces, fíjate que Dios está, digámoslo, arriba en mi mente, aunque yo sé que Dios es todo, y Él está en todo, pero, digámoslo, para mi psiqui, uno cree que Dios está arriba, y usted lo tiene que dejar entrar a su corazón, porque lo tiene que creer, para que pueda pasar. A ti nada te pasará, usted tiene que creer que no le pasará. Entonces, usted tiene que ir hacia el centro. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes, y a ti nada te pasará. ¿Usted cree o no cree? Si ve que tiene que bajar al corazón, a ti nada te pasará. Tienes que creerlo con el corazón. Tienes que tocar tu corazón, entonces tienes que ir al centro. Ese es el secreto, ir al centro, y bajarlo a la tierra, porque somos hijas de Dios, y porque yo elegí nacer en el espíritu en esta época, porque yo tengo el antivirus para poder sobrevivir a esta crisis. Porque tenemos que ser una nueva sociedad, esto es un nuevo tiempo, y nosotras estamos diseñadas para eso. Entonces, yo los pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con Él, lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida, y lo haré gozar de mi salvación. ¡Bravo! ¡Quedamos vivas! ¡Ya! ¡Salvada! ¡Amén, amén y amén! Y esto yo lo amo, yo amo, amo este Salmo 91. Dios sabe cómo hace sus cosas. Esta es una oración que tengo, que me da mucha, mucha tranquilidad. Y bueno, muchachas, hay mucha información muy valiosa. Mañana vamos a continuar con este cuadro, porque lo pude ver, yo soy, y yo soy la vida, y yo soy esto, y tenemos que trabajar con este yo soy, y esto es un proceso. Y mi tarea, arriba de mi cabeza solamente está el Padre, y al lado me pueden lanzar lo que sea, mi amor, ya sabes que a mí no me pasa nada. Porque arriba de mi cabeza solamente está la corona de Dios y el Altísimo. Y todo lo que lancen de frente, por detrás, me importa, porque no vale, no vale. Entonces, yo lo creo, y si yo lo creo, es porque así es, así es. Si Dios lo dice, yo le creo. Y si yo lo creo, yo lo veo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si me muero, hoy, en este momento, ya establecí una relación con Dios para la eternidad. Esa es la vida eterna que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay crisis. O si hay crisis. Le dejo esta pregunta para mañana. Bueno, mi muñeca hermosa, yo estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy muy agradecida y bendecida con Dios, porque el virus es un ente regulador de evolución. Y si yo vengo a trascender este virus de hoy en adelante, seré una mejor persona. Seré una mejor persona. Y aprenderé a adaptarme a este nuevo cambio, a este nuevo tiempo. Y yo soy el inicio de una nueva generación. Entonces, no tengo como ese angustia y ese problema, y lo vamos a ir trabajando. Mujeres hermosas, las invito a que entren a mi página. ¿Cómo puedes controlar tu mente? Tengo mucha información valiosa, muchachas. La verdad que Dios es hermoso. Tengo en el blog tips para la buena salud mental. Este taller también va a quedar en el blog. Entren al blog. Edúquense con el conocimiento de Dios. Tengo también cómo acumular tesoros en este tiempo de cuarentena COVID-19. Vamos a trabajar la percepción en la forma como lo ven las cosas. En fin, tengo muchos temas. Y adicional, este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti también. Entonces, en vez de preocuparte, ocúpate en educarte. Ocúpate en cosas que te van a fortalecer la fe, que te van a fortalecer el alma, que te van a fortalecer el espíritu, y que realmente vamos a poder tener la capacidad en el organismo de sobrellevar esta crisis. Y vamos a ser más fuertes, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, mujeres hermosas, las amo. Chao, que este tiempo en la radio la cobran y yo aquí van a cobrar tiempo extra. Ay, antes de que me cobren tiempo extra. Ay, Dios mío, tengo que hacer unas propagandas. Bueno, miren, la fundación, tengo dos fundaciones. De las que soy parte, no soy la fundadora, simplemente soy colaboradora. Hay una fundación que se llama Semillas de Luz. Y hay otra fundación, voy a poner aquí estas dos fundaciones, Fundación Semillas de Luz. Esa es una. Y tengo la otra fundación, Fundación Semillas de Luz. Para que ellas, en este momento, son dos muchachas jóvenes que están trabajando en ayudarle a gente, a los vendedores ambulantes que no tienen dinero para 22 de noviembre. que no tienen dinero para comprar mercados. Entonces, ellas están ayudando a dar unos mercados a estos vendedores. Entonces, si me hacen el favor y pueden aportar a sus campañas, porque la verdad que son dos muchachas jóvenes que están en esta tarea. Fundación Semillas de Luz se llama la fundación. Ese es uno. Y la otra fundación es Fundación Vivir para el Otro. Son dos fundaciones que nos... Semillas de Luz. Y Dios siempre bendecirá las semillas de luz. Vamos a ver si es esta. Este es el link de Fundaciones de Luz. También está la fundación Vivir para el Otro. Les voy a pasar el link. Fundación Vivir para el Otro. Ayer se dieron unos mercados. Luisa es la organizadora de esta fundación. Y la verdad que también se le pudo llegar a muchos vendedores ambulantes que no tienen en este momento dinero ni recursos. Y se les ayudó. Entonces, la verdad, le agradezco mucho a Luisa por esa labor tan bonita. A Laura por esa labor tan hermosa. Son muchachas jóvenes que tienen un corazón muy lindo. Y miren que hay una nueva humanidad muy compasiva. Entonces, las invito. También los invito a que... A que tengo... Dentro de la Escuela Cuántica Mía... Dios mío, van a cobrar... Aquí en la radio cobran, obviamente. Yo pago por estar en la radio, pero... Voy a tomarme... Un espaciocito para estas... Para los comerciales. Mira, dentro de la Escuela Cuántica Mía... Estudian mujeres que inicialmente estaban en proceso de depresión, en proceso de maltrato, desvalorización. Y son mujeres que han tenido problemas. Ellas entran, se educan, hacen un proceso de reprogramación del ADN y salen a la calle ya con una nueva reprogramación, con una nueva forma de ver la vida, con una nueva percepción. Y esas mujeres ahora están trabajando. Ya encontraron sus talentos. Y tengo varias mujeres como Ana María, que ella hace... Ella es diseñadora gráfica. Tengo varias mujeres como Luz, que ella es coach en fitness. Y entonces vamos a organizar todos esos talentos dentro de la página para que si usted necesita un diseño, entonces recurra a Ana María. Si usted necesita una página, recurra a Luz. Si usted necesita de pronto alguna... Digamos, oraciones, estatuas y cosas así, vaya donde Adriana, que ya tiene una botánica. Bueno, en fin, tenemos un grupo de mujeres que han salido adelante y que obviamente están poniendo a su servicio y sus talentos. Entonces, una manera de yo ayudarles y de ellas también conseguir trabajo. Y Sandra Gardona también es una mujer muy inteligente, es especialista en marketing, trabaja todo lo que tiene que ver con SEO y posicionamiento en las páginas. Entonces, obviamente, todo es una ayuda. Ellas, ellas, ellas están en la escuela, ellas contribuyen a la escuela, yo ayudo también a promocionarlas, hacerles publicidad, a recomendarlas, y de esa manera hay un gana-gana. Entonces, esto es un programa de radio y obviamente hay publicidad, lo que pasa es que la publicidad es la manera como yo la entrego, pero por si necesitan quienes les diseñen páginas, quienes haga eventos, en fin, hay mucha información, vamos a ir adaptando la página para que estas mujeres puedan también promocionarse dentro de la página mía, de la escuela cuántica mía, porque cada una de ellas hace parte de este proyecto y cada una de ellas ya tiene un talento, ya encontró un talento y ellas tienen que también generar, así como yo generé esta información, cada una tiene que hacerlo. Aquí el trabajo es individual, aquí cada una alza su suelo, cada una sube su serpiente y cada una hace su trabajo y es un trabajo en equipo, pero donde nos estamos colaborando, obviamente hay un pago de dinero porque esto aquí, la radio se paga, todo tiene un costo y pues hay un intercambio de energía. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, acuérdense, vamos a activar los talentos y para acuérdense que mañana tenemos reunión para organizar esos paquetes que ustedes están haciendo. ¡Listo! Bueno, mujeres, las quiero mucho. ¡Chao! El único detalle es Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. ¡Listo! 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 ¡Listo!